Música Bienvenidos a esta nueva emisión de Vive Ikea Alisha Mushkaachu, Kangunawa, Ikea Kauzai Celebramos con alegría el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia A continuación, conozcamos más sobre este importante acto Nosotros hoy día estamos hablando sobre el rol de la mujer y la niña en la biotecnología Primero voy a hablar de una mujer que yo admiro mucho, una mujer científica que se llama Barbara McClintock, que ganó el premio Nobel de Fisiología el año 1983 y por eso ahí en la mesa está el maíz, porque ella estudiaba los cromosomas del maíz Bueno, yo he escogido tres mujeres, no solo uno, sino tres pero son las tres grandes primatólogas que han sido reconocidas por el gran trabajo y el gran aporte que hicieron a la ciencia, sobre todo en el mundo del descubrimiento del comportamiento de nuestros parientes más cercanos Bueno, creo que es importante que todos podemos marcar la diferencia de muchos modos Es un poco el mensaje que transmiten también ellas, en el que solo acciones que podemos hacer desde la casa ya marcan una diferencia, como puede ser el hecho de separar el plástico del orgánico o el vidrio eso ya puede ayudar enormemente a la conservación del medio ambiente El doctor Jesús Ramos, rector de la Universidad Iquien, participó del lanzamiento de la Agenda Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad Este evento contó con la participación de las máximas autoridades del Ministerio del Ambiente, CENESID e INABIO La Agenda Nacional de Investigación sobre Biodiversidad fue elaborada con el acompañamiento de representantes de las universidades y organizaciones de investigación en tres talleres realizados en el 2017 Además, contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Si queremos además concluir ese futuro sobre la base del conocimiento esta agenda es un instrumento absolutamente valioso Esta agenda lo que pretende es establecer un marco en el cual los esfuerzos de los investigadores del Instituto de los Institutos, porque hay varios universidades como Iquien, es muy importante La directora nacional forestal del Ministerio del Ambiente, la doctora Jessica Coronel visitó Iquien para consolidar acuerdos que beneficiarán el manejo sostenible de los bosques y su conservación Bueno, son varios objetivos El principal es consolidar un equipo de trabajo en función de mejorar metodologías de investigación de campo relacionadas al recurso más bien forestal de la especie suitenia macrophylla o caoba o conocida como aguano Entonces, en este contexto, nosotros estamos trabajando con un equipo de monitoreo del Ministerio del Ambiente Queremos el apoyo de los investigadores de la Universidad de Iquien para mejorar nuestra metodología y poderla aplicar en territorio Otro objetivo y que me trae acá, no solo esta universidad, me va a llevar a otras universidades a nivel nacional es el establecer una nueva Agenda Nacional de Investigación Forestal, porque no existe Esto nos va a permitir como Ministerio del Ambiente establecer las necesidades y líneas estratégicas desde el Estado Central y que las universidades puedan acoger estas necesidades y también priorizar sus temas de investigación Esto con un objetivo claro que es común a todos los ciudadanos y beneficiar el manejo y su sostenible de los bosques en el país La semana pasada, un grupo de investigadores de Iquien, liderados por el Dr. Jorge Sely en conjunto con las autoridades de Senagua, recibieron el curso de Instalación, Operación y Postprocesamiento de Datos Isotópicos de la Molécula del Agua para el equipo de láser Los Gatos Research Bueno, este equipo va a ayudar mucho, es un convenio que se ha hecho entre el gobierno del Ecuador y el Organismo Internacional de Energía Atómica por el Ecuador está participando, está liderando proyectos en agua y en este momento Iquien también va a ayudar mucho en el avance científico en el tema relacionado al agua porque estos análisis no se hacen en el país siempre se tienen que mandar, estas muestras tienen que mandar al exterior entonces vamos a tener un laboratorio propio, un laboratorio con buenos estándares de calidad Además del equipo va a tener otros equipos de monitoreo físico-químico del agua evaluación físico-química del agua y también biológica, monitoreo microbiológico podremos también hacer evaluaciones de estos componentes del ecosistema también y los estudiantes podrán involucrarse en este tipo de actividades y también aprender más sobre estos temas Bueno, este equipamiento que estamos dando no solamente es para equipar el TENA es para hacer un laboratorio a nivel nacional que vamos a hacer monitoreos para ver cómo está la calidad del recurso hídrico estamos conformando también esas técnicas regionales para ir afrontando los problemas con respecto a la calidad del agua en cada uno de los sitios y la intervención no solamente de las instituciones gubernamentales sino también con el empoderamiento de la comunidad y de la empresa privada El día jueves 8 de febrero en horas de la noche se realizó la premiación y clausura del primer campeonato FOMSALA Barones y Mujeres IQUI en 2018 A continuación veamos quienes fueron las triunfadoras y triunfadores En el parque lineal de TENA se disputaron las finales en Mujeres Yuturis vs Leopardo y en Varones Iacu vs Piedra Dorada quedando campeonas el equipo de Mujeres de Yuturis y en Varones Piedra Dorada La comunidad universitaria de Iquian participó del pregón de fiestas de los 58 años de provincialización de Napo A continuación les invito a que vean este colorido pregón El carro alegórico recoge el mensaje de Iquian respetar y entender el entorno natural nuestra selva amazónica por ello rinde homenaje a los recursos naturales con la presencia de especies botánicas típicas bajo el cobijo del majestuoso colonzo y la herencia ancestral de nuestras comunidades vecinas Les esperamos en nuestra próxima emisión de Vive Iquian Shupunyagamu